Antes que se acabe el día Y se borre mi sonrisa Y le explique a mis ojos Que no te verán ya más Quiero que tengas certeza Que siempre te voy a amar Pero antes de que te vayas Enséñame a vivir sin ti Antes que se acabe el día Y que Dios te llame para estar con él Déjame tu alegría Todas esas cosas que de ti admiré Antes que se acabe el día Y se haga tarde y yo te pediré Que si en algo te vayas Ruego me perdones Quiero volverte a ver Sé que pides que no llore Que ya te tendrás que ir La resignación no es fácil Nada será igual sin ti Antes que se acabe el día Y se haga tarde y yo te pediré Y que Dios te llame para estar con él Que si en algo te vayas Que si en algo te vayas Ruego me perdón Quiero volverte a ver Volverte a ver Volverte a ver Víde a ver Víde a ver La resignación no es fácil La resignación no es fácil Nada sirva No es fácil